Bienvenidos al canal MMC Tutoriales. Os saluda vuestro amigo MetalMrForever. En esta ocasión vengo con un tutorial sobre Windows 10, ya que es un tema de actualidad. En esta ocasión os quiero mostrar una pequeña aplicación que ni siquiera necesita instalación, llamada GodmodeCreator. Como su propio nombre indica, podremos crear diferentes partes del modo Dios. Me gusta ofreceros esta aplicación, ya que en muchas ocasiones el modo Dios es tan completo que no sabemos a qué partes acceden. Al mismo tiempo os enseñaré la clave para crear el acceso directo al modo Dios. Bueno, pues como siempre, si estáis interesados, ¡acompañadme! Como introducción os diré que el modo Dios, para todos aquellos que nos gusta trastear en Windows, en nuestro sistema operativo, es una herramienta muy útil que nos hará que en muy pocos clics podamos acceder a partes que están bastante ocultas en nuestro sistema operativo. Para hacer la descarga nos dirigiremos a la descripción del vídeo, donde os dejaré un enlace que os derivará a la página oficial de Windows Cloud, donde podremos descargar GodmodeCreator. Bajamos un poco la página y en esta sección, donde pone Download File, presionamos. Nos derivará a otra página y en unos segundos tendremos la descarga hecha. Nos aparecerá una ventanita para guardar el archivo, le damos en Aceptar. Y ya tenemos descargada nuestra aplicación GodmodeCreator. Tras la descarga nos va a dejar un archivo zip, como este que veis aquí. Lo único que tenéis que hacer es extraer todos los datos que hay dentro. Nos dejará una carpeta como esta, donde vamos a entrar dentro. Y aquí tenemos el ejecutador. Como os he dicho, no necesita instalaciones de programa. Lo que vamos a hacer es pulsar sobre el botón de la derecha y ejecutar como administrado. Nos saldrá el control de cuentas visuarios y le decimos que sí. Y se nos abre la ventana de panel de control del programa GodmodeCreator. Como información, aquí veréis que parece ser que solo sirve para Windows 7 y Windows Vista, pero es igualmente efectivo en Windows 8 como en Windows 10. Lo he comprobado y no tenía ningún problema. No tenéis por qué tener ningún problema vosotros. Bueno, podemos crear el acceso al modo Dios desde esta sección que veis aquí. Simplemente pulsando, haremos lo mismo que introducir la clave que os dejaré también en la descripción del vídeo. Después os haré una demostración de que la clave funciona también para crear el modo Dios. No sé, para los que seáis más cubistas y os gusta hacerlo de la manera casi más tradicional. Voy a pulsar aquí y veréis cómo se va a crear el acceso del modo Dios. Ya lo tengo aquí en el escritorio. Vamos a pulsar, doble clic y ya tenemos creado el modo Dios en Windows 10. Y, por ejemplo, vamos a entrar en una sección para que veáis que es operativa total. Para que podáis comprobar si la clave que os he dejado en la descripción del vídeo sirve para activar el modo Dios, vamos a hacer un ejemplo. Primero he eliminado el acceso al objeto que he creado con un documento creator y ahora voy a crear una carpeta nueva en el escritorio donde queráis y voy a poner la clave. Voy a pegar. Le voy a dar a intro y automáticamente se nos abre el modo Dios. Haciendo doble clic sobre él se nos abrirán las opciones. Veis, es la misma ventana. Le vamos a, por ejemplo, entrar en alguna... Aquí en esta sección. ¿Veis cómo está operativo? Bueno, pues vamos a continuar. Y ahora, para ir terminando, os voy a enseñar cómo crear los diferentes accesos que más os interesen del modo Dios. Y aquí tenemos tres diferentes secciones que podemos pulsar sobre ellos y nos dará opciones totalmente diferentes. ¿Veis? ¿Veis? Estas están para ir a poner el control parental, puedes tener el firewall de Windows. Bueno, pues es tan sencillo como pulsar sobre uno de los íconos que véis y se creará automáticamente un acceso en el escritorio. Que si pulsáis luego sobre el acceso se nos abrirá la sección que hemos sacado del Godmode Climitor. ¿Vale? Que puede ser muy útil. Hay secciones interesantes como la de las descargas de Windows Update. El sistema, por ejemplo, también. ¿Vale? Con el que os será más sencillo llegar que no hacer dos o tres clics en el panel de control normal. O incluso también nos puede ser más sencillo que tener el activo, el modo Dios por completo. Ya que es tan vasto y tiene tantas cosas que hay veces que no sabes cómo tener que buscar ni encontrar. Bueno, pues amigos, espero que este tutorial también nos haya sido de utilidad. Y nada, me despido de todos vosotros. Hasta el próximo tutorial. ¡Adiós!